Se dio un día que una agraciada ninfa, yendo tarde en seguimiento de un ciervo, se adentró por una selva. La luz del día la fatigó y vino a dar en una cueva, que le pareció deleitosa donde se arrojó para descansar y dormir. Acudió a Apolo, que era el sol, para cazarla. Le lanzó una flecha de su aljaba, que fue un rayo de luz clarísima, y al iluminarla, la despertó. Se vio en gran peligro, cercada de culebras, víboras y tigres. ¡Oh, qué atónita y pasmada queda! Con que prisa comienza a volver atrás, aterrada de sí misma y de su peligro. Y preguntándose a sí misma decía, es posible que haya yo venido aquí a parar. No es milagro que no me hayan hecho pedazos estos fieros y tan poderosos animales. Con esta admiración corrió veloz, y reconociendo que su remedio estaba en las manos y poder de Apolo, acudió a sus pies, y postrada a ellos le pidió su favor para librarse del peligro. Dios, como cazador divino, anda en busca de almas, en lugar de flechas, arroja sus divinos rayos. Encuentra a una que, siguiendo sus gustos, se embosca en lo deleitoso de los vicios y pecados. Se halla allí muy descuidada, pero al momento en que Dios la ilumina y da a conocer su miserable estado, si corresponde eficazmente a la inocencia la gravedad de sus culpas. Inspiración, reconoce su riesgo, se mira entre dragones y serpientes de pecados, el infierno abierto para tragarla, los demonios con las bocas de leones abiertas para hacer presa en ella. ¿Qué ha ofendido a Dios tan bueno, misericordioso y tan digno de ser servido, que le tiene muy irritado, estando ya para ejecutar en ella un horrendo castigo? ¡Oh, qué despavorida queda! ¡Qué turbada! ¡Qué admirada! ¡Oh, como pondera y pronuncia muchas veces, es posible que haya yo perdido la divina gracia, el cielo y todos sus bienes! ¿Qué haya sido tal mi atrevimiento? ¿Qué me haya hecho? ¿Cómo he sido enemiga de Dios? ¿Cómo he tenido osadía para ofender a un Señor tan poderoso, que en un momento me podía destruir a mí y a todo el mundo? ¿Qué locura ha sido la mía, al entregarme como esclava de Satanás? ¿Cómo es que el infierno no me ha tragado? ¿Por qué no estoy ya en sus voraces llamas, pues las tengo tan merecidas? ¿Cómo he vivido tan ciega, que me he expuesto a tantos peligros? Con estos o semejantes discursos queda atónita, despavorida y admirada, y al punto se rinde a Dios, y confiesa arrepentida de sus desaciertos. ¡Oh, qué buena disposición es esta para llegar a confesar! Si la hubieras hecho así, experimentarías estos efectos.